Gracias por continuar con nosotros, seguimos completamente en vivo en Zona D y como les adelantaba antes del corte, tenemos un par de invitados. Tiene que ver con el béisbol y les agradezco a uno el regreso a Zona D y a otro la primera vez que tenemos la oportunidad de platicar con él y es verdaderamente un orgullo campechano, así que le doy la bienvenida a Karol y a Emanuel. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Emanuel. Muchísimas gracias. Famoso Nelo. Gracias, todo bien. Les voy a platicar rapidito. Ya si usted ha visto Zona D, habíamos platicado precisamente de Karol, ya que él estaba en esta academia en Ontario, de los Rockies, en donde logró la vinculación precisamente el buen Nelo y ahorita nos viene a platicar cómo le fue precisamente en su paso por esta academia y qué sigue para él, cuál es tu balance, cuáles fueron tus resultados después de este paso y tener la oportunidad de estar en Canadá practicando un excelente nivel de béisbol. No, pues, esto que, pues, estando ahí en la academia, esto me llevó a dar un gran paso en mi carrera como béisbolista, ¿no? El llegar a tal nivel, ¿no? Yo digo que, pues, ha sido una buena experiencia y, pues, gracias a Dios he sido convocado por una universidad en la ciudad de Chicago, que la universidad se llama South Valley State. Ok, y el que se has convocado, ¿qué significa? O sea, ¿te están becando ellos? Es una beca que me están ofreciendo al 100%, donde voy a estar jugando y estudiando prácticamente los tres años de mi carrera universitaria. O sea, podemos decir que a Karol lo vamos a poder ver en las transmisiones del béisbol universitario, entonces, ahí con la Universidad de Chicago, ¿no? ¿Cómo se llama la universidad? South Valley State. Nelo, ¿y qué representa para ti, pues, que prácticamente de tus primeros enviados a la academia, lo hace bien y terminando su paso por esta academia de los Rockies, pues, consigue amarrar en un gran nivel, hay que decirlo, es prácticamente triple A. La verdad que es algo, pues, es digno de presentarlo, ¿no? Porque al principio lo medio platicamos cuando venimos a tu programa y, pues, mucha gente no creía en el proyecto, ni acaso ni en el enlace que teníamos con Canadá. Entonces, derivado de, pues, el director de allá, de Damián Blem y de Daniel Hernández, que está como coordinador internacional, que tenemos un buen contacto, es que Karol Anuar y Moguel van para ahí. Anuar también se quedó en la universidad junto con Karol. Moguel está ajustando unas cosas aquí en la escuela para poder regresar porque también tiene la invitación. Pero, básicamente, el esfuerzo es de los papás, ¿no? Porque, si bien sabes, es una academia, pues, particular y los papás, pues, tenían que solitar cada mes la estancia que estaban los muchachos ahí. Y, pues, obviamente, la academia se encargada de invitar, llevarlos a los showcase, a los tryouts, a todo, donde que se llevan en diferentes lugares. Y, pues, ya el trabajo era de ellos, que tenían que meterle con todo. La experiencia de Karol, pues, es que llegó con nada de inglés. Ahí, y, básicamente, se fueron acostumbrando ellos a escuchar todos los días porque prácticamente todos los entrenadores que están allá es el 100% inglés de lo que hablaban. Y, pues, ellos le metieron todas las ganas. O sea, el mérito también es de ellos, ¿no? Porque tú puedes ir a viajar y puedes estar ahí, pero si, obviamente, a ti no te late o no te nace, pues, no creo que puedas obtener la parte de que ellos te tuvieron, ¿no? Pero muy agradecido con los papás por la confianza, más que nada, y, pues, todo lo que le invierten a ellos porque es una inversión prácticamente. No hay gran manera de retribuirle a tus papás, ¿no? El hecho de demostrar que no fuiste de paseo, como muchas veces uno se va de año sabático a Canadá y, pues, ya lo que queda, el hecho de retribuírselo con una beca, pues, habla de que fuiste a aprovechar el tiempo y que fue buena la inversión, Beto. Sí, Carol, tuve la oportunidad justamente en un selectivo en lo que fueron los nacionales de CONADE de narrar un partido en el Nelson Barrera con aquel equipo que tenía una base de los Piratitas de Campeche, donde por ahí el coach cubano que estaba con su hijo, el profe Barbarito, les lleva ese selectivo, tienen una gran participación tuya. También donde, por ahí me queda en la memoria una gran atrapada que hiciste jugando en los jardines, si no me equivoco, en el Jardín Derecho te vi en aquel día donde combinaste también gran pieza de bateo en aquel encuentro. Y desde ahí te veía muchas hechuras. Pero platícame de lo que ha sido para ti esa transición. Tú vienes, si no me equivoco, de un municipio, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa transición de dejar a la familia, por un lado, a los amigos, para poder tomar ese sueño de ser un pelotero profesional en camino? ¿Cómo ha sido para ti adaptarte a esos grandes cambios que sin duda muchos jóvenes, a veces ese es el gran problema, separarse de un lazo familiar y ir a un lugar donde no conoces absolutamente a nadie? ¿Cómo lo has manejado, Carlos? Bueno, pues al principio, pues como bien saben, sí es un poco complicado, ¿no? Y, pero, en ese aspecto siempre he estado, pues, no he estado tan apegado como que a la familia, ¿no? Siempre he dicho que, pues, los sacrificios se cumplen y todo, ¿no? Pero, este, pues, así y a cabo yo, de Opelchem, pasé a, pues, me vine a estudiar a la ciudad de Campeche, ¿no? Me separé de la familia y, pues, aquí me mantenía entrenando con lo que es la escuela igual, nunca la dejé. Y de ahí fue que viene el enlace por el entrenador Daniel Hernández. El profe Daniel, por supuesto. Un saludo, que está en Estados Unidos, me enteré también, sí. En Canadá. En Canadá. Ahí está. Has tenido la oportunidad de platicar también con él. Supongo que te ayudó mucho aquella concentración que tuviste también con él, ¿no? Sí, me ha ayudado bastante, la verdad, que fue gracias a él el que yo haya llegado hasta, pues, hasta Canadá, ¿no? Porque fue el vínculo que tuve con él el que me ayudó a llegar hasta Canadá. Igual agradecer por la oportunidad a Damian Blink, que es el coordinador de la Academia, que, el cual, él igual me dio esta oportunidad de poder, más que nada, que creyó en mí, ¿no? Y, pues, en esa parte igual siento que, bueno, como usted dijo desde un principio, cómo ha sido mi experiencia, ¿no? El separarme, pues, de mi familia, ¿no? Para poder cumplir este sueño. Siento que, pues, la verdad, ha sido una parte muy satisfactoria. Oye, y allá, ¿cuál es la posición en la cual estás encaminado hoy en día? Porque, normalmente, a veces al joven pelotero le pide por ahí no jugar solamente una o dos posiciones, sino hasta tres o cuatro. En tu caso, ¿cuáles son por ahí las posiciones que estás encabezando? Pues, ahorita las posiciones que estoy encabezando son las... Estoy enfocado más en lo que es el shortstop y picheo, pero, eh, puedo jugar, bueno, en los torneos que fui participando, estuve participando en todas las posiciones, que era fill, shortstop y también lo que es el picheo. Perfecto. Oye, se escribió tu tía Julieta, que nos está viendo en zona D, y que orgullosa de su sobrino, así que te mandó saludos ya. Oye, y, bueno, entonces, me da mucho gusto que tu paso ahorita por Campeche es temporal, nada más, para seguir volando a agarrar tus cosas e irte a Chicago. ¿Cuándo te vas? Pues, me debo ir en un plazo de cuatro meses aproximadamente. Y ya está todo bien. Ahora, volvemos a lo mismo. Estás diciendo que estás acostumbrado a dejar a la familia, que ya lo hayas hecho para venir a Campeche, irte a Canadá, pero, pues, en cada lugar te va dejando marcas, ¿no? Sí. ¿Vas a extrañar Canadá? Sí. La verdad sí me ha dejado, pues, más que nada, pues, el compañerismo, ¿no? Los amigos y todo, que, más que nada, que fui conociendo ahí, igual me apoyaron mucho con el tema del inglés, ¿no? A pesar de que, pues, yo llegué a Canadá sin saber, pues, ni un poco de inglés, ¿no? Y fue ahí que ellos me enseñaron lo que es, pues, el habla, ¿no? Y también me enseñaban, me ayudaban a platicarlo, ¿no? Más que nada. Oye, pero lo importante es que no solamente va a seguir su formación como pelotero, Nelo, que, digo, eso hay que aceptarlo, ¿no? El nivel que se tiene allá es superior a lo que se puede encontrar en cualquier academia en nuestro país, pero, además, en Estados Unidos sí son exigentes también con el tema académico, ¿no? Eso te da él una base de que, posterior a la carrera, la duración que pueda tener su carrera como beisbolista, pues, tener garantizado unos estudios o algo para que no se vean muchos, que, lamentablemente, es común que cuando el pelotero termina su vida útil como pelotero, pues, no sabe hacer otra cosa más que agarrar un bate y un guante, ¿no? Entonces, ese es el plus que le da a este tipo de vínculos que se logran. Sí, lo más importante es eso, que dices, este, viene siendo un 50-50 prácticamente, este, platicando con Daniel en una videollamada que hicimos ayer, pues, si están bien en la escuela, pues, ellos siguen teniendo esa facilidad de poder llevar a cabo el deporte. Entonces, básicamente están becados por parte de lo que es el béisbol, ¿no? Pero, pues, también tienen que cumplir con la parte que es la escuela. La calificación. Exactamente, para poder estar, como quien dice, 100% ellos en todas sus actividades. Nelo, lo platicamos aquí cuando se acababa de ir, Caro. Aquí tú nos acompañaste, pero no es lo mismo que a lo mejor la gente lo escuchara, que tú lo estabas diciendo y ahí muchos decían, no, pues, a mí ni siquiera me consta que Caro está en Canadá, ¿no? Bueno, ya se puede hablar de que tienes un caso de éxito y no es el único, porque tienes a otros dos jóvenes que están en proceso. Pero si alguien ya te vio ahorita en casa, tiene un joven con inclinación hacia el béisbol, que ya vieron en Caro que es una realidad y es una gran oportunidad para el crecimiento de sus hijos, no solamente como pelotero, sino como todo un profesionista. ¿Cómo le pueden hacer si quieren ver a su hijo también en Canadá? Pues, ahorita lo que estamos haciendo, pueden contactarme, o sea, puedo dar mi número. Claro. Al nuevo 8182. Claro, te cobramos el patrocino nada más. 10796. Lo repites, porfa. Es el nuevo 8182, 10796. Ok. Y de tal manera que nosotros enlazamos a Canadá con Damián y con Daniel, pueden enviar los videos, algunas cuestiones de lo que el joven ha hecho o jugado y pues algunos registros que tenga. Si bien es dicho, es que ya haya tenido como un paso que venía a Caro. O sea, Caro viene jugado desde que tiene cuatro años y parte de la formación de él es de la escuela de piratitas, así como Daniel Hernández pues también lo guió, ¿no? Entonces, para que, pues son enviados estos videos a Canadá y de alguna u otra manera entre el equipo técnico que tienen ahí, pues lo analizan y todo. Se les envía una carta en donde vienen los costos porque obviamente también ahí tienen el hospedaje, pues tienen también la alimentación y lo también que es atractivo que los llevan a dar paseos cuando tienen libre, los días libres allá y ya se les manda lo que es el costo por el mes de estar ahí en la estancia de la academia. ¿Cuánto tiempo hizo Caro ahí? Nueve meses aproximadamente. Estuvo fuerte. Beto. Manuel, te quería yo preguntar una cosa. ¿Cómo hacer para pensar que en el caso de Caro y uno o dos chicos más no son por ahí milagros? Que el campechano realmente podríamos decir que tiene con qué competir en estos niveles donde sabemos aquí en nuestra liga mexicana normalmente todos los peloteos siempre son de la zona norte. Es difícil que encontremos peloteros de la zona del sur, salvo Yucatán, que ya incluso pues ahí está el mani allá en las grandes ligas ahora como lanzador. Pero ¿cómo podemos hacer creer que realmente el talento campechano le alcanza para poder llegar a esas grandes academias beisboleras que hay en los Estados Unidos, en este caso también en Canadá? Porque normalmente ese es el gran problema, que la parte de Campeche siempre si hay una o dos estrellas que por ahí empiezan a florecer, pues de repente se quedan en el camino, no llegan, no llegan a tener esas oportunidades. Pero ¿cómo realmente decirle a la gente que el talento del joven campechano en el rey de los deportes sí puede alcanzar grandes instancias? Este, mira, de que sí se puede alcanzar es un hecho que sí. Tal está el ejemplo de Carol, el ejemplo de Anuar, está el ejemplo de Moguel. ¿Qué pasa? Que muchas veces los recursos económicos de las familias, en este caso, no son suficientes para poderlos cumplirlos ellos mismos. Y en el caso del apoyo, pues obviamente recorrimos varios lugares de que crean en el proyecto y pues obviamente a veces nos pueden tirar como que a locos lo que pueda pasar, ¿no? Tal es el ejemplo, nosotros siempre comparamos y hace rato platicaba con Carol de nuestros vecinos de Yucatán. O sea, nosotros mandamos uno, dos, tres, cuatro y obviamente Yucatán manda doce, ¿no? Catorce. Catorce jugadores de un equipo de una liga de Yucatán. O sea, obviamente el representante que en este caso es de casetas Gamboa, Guerreros Gamboa, algo así, él por una parte con los papás puede, vinculan, hacen y envían a los jóvenes, a los catorce jóvenes para que de esos, imagínate, de esos catorce que queden diez o hasta ocho, pues ya. Ojalá ahora que volvemos a lo mismo, ya hay algo palpable, visible, como es el caso de éxito de Carol que ya está de regreso y que además va para largo todavía fuera de nuestro país. Se puedan animar empresarios, se puedan animar autoridades. Sus patrocinadores, así es. Claro, para que al final de cuentas si un joven tiene las aptitudes, Carol tuvo la oportunidad de que sus papás se pudieron hacer cargo del tema, ¿no? Pero pues también falta ver que hay mucho joven que podrá tener el talento, pero no tiene la manera de solventar los nueve meses en Canadá, pero ahí es a donde podría entrar pues el tema de un apoyo de parte de las autoridades o un grupo de patrocinadores. Ojalá se puedan animar la cámara de empresarios, que además el Nelo es incansable siempre en su labor por el béisbol y siempre anda tocando puertas. Estoy seguro de que algo se te habrá ocurrido ya para intentar fondear a los chavitos que no lo puedan pagar por propia cuenta. Sí, así es. De hecho, pues, la idea de esto es que siga creciendo, ¿no? O sea, ya tenemos, pues, en este caso, el libro de historia de béisbol. Pues, ya está Carol, ya está Anwar y queremos ver si hay jóvenes que se animen, que quieran, o sea, que no quieran ellos ver que es imposible hacerlo. Ahorita, bueno, el vínculo lo hizo directamente Damián por el contacto que tiene Daniel Hernández. Está Dani García. Daniel García está ahorita allá en Canadá. Y creo que hay otra persona que no me acuerdo, pero Dani García está ahorita ahí llevando a cabo su preparación. Por último, Carol, ¿en qué franquicia te ves? ¿Cuál será tu sueño ahí que te veamos un día con la gorra y el jersey firmando un contrato? Bueno, mi sueño desde pequeño ha sido firmar con el equipo de los Yankees. Ya ves, Beto Centeno. Eso es lo que hay. El que sabe, sabe, Beto. El que sabe, sabe. Pues, hermano, en los Rockies en este caso estuvo Vini Castilla, ¿no? Así que también sería para ti. Sí, pero no compares, no compares los Rockies con los Yankees. Claro, claro, estamos hablando de franquicia menor, pero pues un mexicano de lo mejor que hemos tenido en Grandes Ligas pasó por los Rockies, ¿no? Pues tienes una gran oportunidad, Carol, enhorabuena, sobre todo por haber aprovechado la oportunidad y el sacrificio de tus padres para poder mandarte, demostrar que no fuiste de paseo y que ojalá, ojalá, estoy seguro, vamos a seguir platicando de ti acá y ahí nos vas mandando videítos y tus resultados cuando estés jugando con esta universidad en Chicago. ¿Algún mensaje para todos los que, la novia, la que dejaste en Canadá o no sé, algo que quieras, ahí sale en Facebook. ¿No quieres mandar ningún saludo? Pues saludo a todas las personas que me están viendo y todas las personas que siempre me han apoyado y qué más les puedo decir que estoy muy agradecido con todas esas personas, más que nada. Pues apréndase el rostro y el nombre de Carol que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Oye, pero le ibas a preguntar antes que nos vayamos a Nelo también su opinión. ¡Ah, Nelo! Platícame, ¿tú crees que fue novela escrita o no? Dímela, ¿verdad? Pues, la verdad, soy muy fan del equipo de los Diablos. Ahí está. De hecho, sacaron una jersey de Star Wars muy fan también, pero yo siento que sí fue algo muy... También eres empresario, Nelo, también eres empresario. ¿Qué quieres decir, Fernando Castillo? Si eso pasa a grandes escalas, también pasa en lo que tenemos aquí cercano, lo a Teo. Pues fíjate, a los cuervos de Terresén no les alcanza para apagar los cuervos. Eso no sé cómo ya dicen que ya están en tercer puesto. Imagínate, pero me deja que te viene en comentarios, Nelo. Había que completar el pago. Eres fanático de Diablos, pero reconoces que está nudo. Alfredo metió mano. Habría que completar el pago de Robinson Canoa y de Bauer. Claro. La verdad que es una nómina muy, muy, muy. Fueron siete llenos totales para don Alfredo. Siete llenos totales. La casa de apuesta, dicen otros, ¿no? Además. Todo, 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 todo. Y la verdad, yo no vi ningún juego. Te soy sincero, no vi ningún partido de ellos. Hasta ayer que veníamos de, de, jugamos en Jampolol y veníamos escuchando el juego y el juego iba ganando Oaxaca y nosotros dijimos así de, va a quedar campeones Diablos. Claro, se le salió a la gente de ESPN, no sé si lo viste Beto, tú que no te gusta creer en conspiraciones, la gente de ESPN mandaron a corte, no cortaron el audio del micro y ellos mismos dijeron, ahí viene el rally de seis carreras de los Diablos. Pues sí hermano, todo el mundo lo sabía, era novela escrita, pero bueno, se nos acaba el tiempo Nelo, Carol, muchísimas felicidades hermano, esperamos tenerte aquí de nueva cuenta muy pronto en algunas vacaciones que tengas en tu paso por Chicago y Nelo, pues toca venir a platicar de béisbol campechano a la próxima, ¿no? La próxima. Bueno, pues muchísimas gracias, felicidades hermano, de verdad. Y nosotros vamos a un corte, regresamos, nos queda un bloque más, no se vayan, queda información aquí en Zona D.